Sinaloa en línea salió a hacer un recorrido por las calles de Mazatlán para ver si los motociclistas usaban casco. La sorpresa fue que la mayoría sí lo utiliza, pero un 30% no. Ante esto se les cuestionó y algunos contestaban pero solo quedaban excusas, mientras otros solamente evadían la pregunta. Esto con la finalidad de hacer conciencia e invitar a los motociclistas a que lo usen, dado que el pasado domingo por la madrugada un joven motociclista perdiera la vida cerca del monumento al pescador. Su moto tiene que traer su casco, por seguridad.